Desde las fiestas a las 8 de la mañana en la Plaza de la Ermita, el párroco de San Cayetano, el reverendo Roque Carlos Jiménez, oficiaba una misa de campaña. En su homilía, el celebrante recordó que María es un gran apoyo para afrontar los problemas más acuciantes que nos presenta a día de hoy la vida, porque ella también sufrió las consecuencias de ser inmigrante o del desprecio y dolor causado a su hijo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 En mi corazón, como la vida virgen, estrella del día, en los dulces días de mi corazón. En mi corazón, como la vida virgen, estrella del día, en los dulces días de mi corazón. Finalizada la misa, fue tiempo de reponer fuerzas con un desayuno a base de chocolate y toño. En mi corazón, como la vida virgen, estrella del día, en los dulces días de mi corazón. En mi corazón, como la vida virgen, estrella del día, en los dulces días de mi corazón. Durante el trayecto, la virgen visitó a numerosos enfermos que solicitaron ver a la venerada imagen, entre ellos, los residentes del asilo, la purísima. En los dulces días de mi corazón,ро ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!